Y efectivamente tenemos 54 años ininterrumpidos en los comedores del padre Roberto Infante, como tú mismo lo comentas, de la gente que lo conoce y la gente que le falta por conocer nuestra causa. El padre Roberto Infante Castañeda, nuestro fundador, inició yo creo que desde el 67 atendiendo a la gente en situación de calle que él veía cerca de su parroquia y es algo que le preocupó porque el hambre es algo esencial cubrir, o sea, lo que es la alimentación. Y empezó desde el 67 con pequeños grupos de ahí en su parroquia que puso un comedor para empezar con esta causa. Ya en 1969 ya se institucionalizó ya legalmente como asociación civil, que el nombre legal es Juan XXIII al servicio de los pobres, pero realmente nos conocen como el comedor del padre Roberto Infante. Y desde ahí inició su obra que efectivamente empezó ahí en Goretti donde estaba la parroquia, se compró el terreno de enfrente, se hizo el comedor y aparte empezó a darle albergue a ciertas personas. Pero su obra pues no termina ahí, de ahí se desprenden cuatro comedores más. Dos de ellos, él tuvo la oportunidad de poner la primera piedra y uno es en el comedor de Escobedo que fue inaugurado en el 2005. Después tuvo la oportunidad de inaugurar el comedor de García, que fue en el 2008. Ya después de ahí viene el comedor de Guadalupe en el 2013 y en el 2014 el de Monterrey, que está en la colonia independencia. Y estamos a punto del próximo mes de abrir uno en Juárez, los nadados. Aquí es una, primero es una satisfacción por parte de nosotros igual que el que tuvo su visión el padre Roberto Infante, porque al satisfacer esa necesidad básica de comer a la gente más necesitada, ya ellos pueden ubicarse así como que en su vida diaria para buscar trabajo, para ya sentirse bien y ya en su vida poder hacer algo más. O sea, que se despreocupen de la comida para enfocarse a buscar trabajo y a mejorar su calidad de vida. Hay familias completas, desde bebés hasta adultos mayores, que obviamente en esas edades pues ya no trabajan. Hay muchos ancianos que están abandonados y a los cuales les estamos dando de comer, al igual que a los niños o a las mamás solteras que hay, mamás que van y van por su plato de alimento. Hay muchos niños en edad escolar. Es lo que quiero que la gente alcance a visualizar. O sea, aquí, bueno, no sé si ustedes ven las fotos, ¿verdad? Que se puedan ver que no es a uno y de que al rato ya venga por su plato de comida, sino ellos también están buscando su trabajo. Nosotros como asociación civil hemos hecho alianzas con algunas empresas de que están buscando gente para X trabajo y les estamos dando la oportunidad para que también ya enfrentan desde, ayuda con nosotros desde abajo, para que puedan salir adelante por ellos mismos. Ayudamos a familias enteras y ayudamos a que esa parte, porque hay mucha necesidad. O sea, mínimo dos de los comedores, el de García y Escobedo están en los cinturones del municipio donde hay mucha vulnerabilidad, o sea, hay pobreza y con cualquier cosa que podamos nosotros ayudarles o cooperar, ellos pueden salir adelante. Y no es este, vuelvo a lo mismo, no es de que les estamos solucionando la vida. Si pudiéramos hacer un poquito más adelante, nosotros manejamos un programa PET, ahí en los comedores, donde intercambiamos despensa por aluminio, cartón y plástico. Eso les ayuda un poquito más a las familias, porque a veces las que van ahí es su único alimento que reciben en el día. Lo que tratamos es, volver a lo mismo, de solucionar esa pequeña problemática en sus casas para que tengan algo más, aparte del alimento que se les da al mediodía, sino que tengan algo más para sus hijos, para salir adelante. Y como bien mencionas, es, quisiéramos que toda la gente le viera el rostro a la gente que estamos ayudando, que con su ayuda económica o en especie puede ayudar a mucha gente. Que si alguien tiene una empresa y está buscando algunos trabajadores, también se puede acercar con nosotros y referenciar a algunas de las personas que quieren salir adelante. O sea, no es cuestión de que ven y dame de comer, o sea, realmente hay gente que se quiere superar. Hasta personas de la tercera edad que quieren terminar su primaria y secundaria, como que es su sueño, y estamos tratando de poner nuestro granito de arena en ese aspecto también. Por eso es muy importante que las empresas nos apoyen. Y la verdad es que no importa el monto, o sea, todo en nuestra comunidad suma. O sea, si puedes mil, cinco mil, diez mil, veinte mil, treinta mil, o sea, todo va a sumar, pero las empresas sí tienen que poner su granito o su granote de arena para ser una empresa socialmente responsable. Todo suma. Yo los invito a empresas, a jóvenes, adultos, a los que sean, que quieran aportar a nuestra causa. Aparte somos donataria autorizada y podemos dar recibos deducibles de impuestos. Entonces yo los invito, me invito a que nos conozcan. Las puertas de los comadores están abiertas, o sea, porque a mí me gustaría que la gente se apuntara para que fuera y conociera a las personas, este, para que con mayor razón, no sé como que con el corazón ahí, que tengan todos los sentimientos a flor de piel, lo conozcan. Somos muy pregores, así, vamos a decirlo. La verdad es que cuando nos unimos, cuando ha habido necesidades en otros estados, los regiomontanos, somos los primeros que nos apuntamos para ayudar a otros estados. Y por qué no apoyar a tu propio estado, a Nuevo León, que está muy necesitado. No somos todos, somos todos los contrarios. Somos muy desprendidos. Estoy muy orgullosa yo de ser regiomontana porque también me apunto a todas las causas de otros estados junto con la mía de esta asociación. Y yo invito a todos los regios a que demostremos una vez más que se puede erradicar el hambre, que podemos ayudar a muchas personas y con su granito, grande o pequeño, podemos hacer el cambio, el gran cambio en la vida de una familia. En común, sumamos buenas acciones.